Hola chicos, problemas de tanto por ciento y número 12. Dice, Santiago cobra 28.000 pesos al año. No sé si será poco, será mucho, depende del país. De los que paga 9.520 en impuestos, ¿qué tanto por ciento paga? Bueno, claro, es que una persona no paga directamente todo lo que utiliza. Él no paga directamente las carreteras. Oiga, pero eso lo paga el Estado. ¿Y quién es el Estado? Todos. A veces tendemos a pensar que el Estado es nadie, yo no. No, no, eso es incorrecto. El Estado eres tú. Entonces, unas cosas, sí, lo que tú vas a comer esta mañana, vas a la tienda, lo compras y lo pagas. Pero el servicio médico, los hospitales, las vías, las carreteras, las instalaciones para el agua, los pantanos, todas esas cosas se pagan entre todos. Entonces, tenemos que hacer una hucha, entre todos. Esa hucha es lo que se llama la hacienda pública. Sí, sí. Y hay un ministerio, es decir, un apartado del gobierno que lleva la hacienda pública y su oficio no está muy bien visto por los adultos. Porque, claro, ¿qué hace hacienda? Recaudar. Pedir impuestos. A veces es tu papá el que va a un sitio y dice, vengo a pagar mis impuestos. Tenga, tanto. A veces. Pero, la mayoría de las ocasiones, si está contratado por otro jefe, un jefe de una empresa, cuando le van a pagar a tu padre, esa empresa ya ha apartado el trozo de impuestos y en vez de dárselos a tu padre se los da directamente al Estado, a Hacienda. ¿Sabes? Bien. Dice que cobra 28.000 de los que paga 9.520. ¿Qué tanto por ciento paga? Bueno, pues vamos a ver. Todo. Todo es, ya sabes que abajo siempre va todo. 28.000. ¿Qué paga de impuestos? De estos 28.000, la parte. Todo, la parte. 9.520. Entonces nosotros decimos, oye, es que este todo es muy grande. ¿Por qué no hacemos un todo más pequeño para que yo lo vea más claro? Vale, pues vamos a hacer un todo como si fuera solo de 100. ¿Vale? Y entonces lo que te sale arriba es el llamado tanto por ciento. ¿Qué significa? Que si tu padre paga 9.520 de 28.000, por cada 100 está pagando tanto. ¿Cuánto será eso? Estamos con una igualdad, por lo tanto, producto de los extremos igual a producto de los medios. Los dos que están visibles ya que existen, se multiplican y se dividen por el que está desemparejado por 28.000. Multiplicamos la de 1.520 por 100. Vamos a hacer así la de 1.520 por 100. Claro, claro. Partido por 28.000. Mira, mira, tres ceros con tres ceros. Y queda que el cociente es lo mismo, que significa 952 entre 28. 9 para 2 a 4, pero no va a caber a 3. 3 por 8 es 24, 25 es 1, llevas 2. 3 por 2, 6, 6, 2, 8, 9, 1. Bajo el 2, 11 parados a 5, no te habrá a 4. Vamos a ver, 4 por 8, 32, al 32, 0. Y llevo 3. 4 por 2, 8 y 3, 11 al 11, 0. Y hay más para bajar, señores. 34. ¿Qué significa? Pues que tu padre, de cada 100 pesetas que gana el año, perdón, pesos que paga el año, 34 van para la hucha común, para hacerla. Así que aprovecha bien, por ejemplo, las clases que se te dan. ¿Por qué? Porque las está pagando tu padre. No te las están regalando, las está pagando tu papá. Fíjate, de cada 100 pesetas, de cada 100 pesos que gana el año, 34 van a esa gran hucha. Y no rompas las papeleras tampoco. Porque las papeleras públicas, y los bancos, y los jardines, y todo eso, salen aquí, del dinero de tu papá. Hasta luego.